Ahora sí, bienvenidos al SIL Barcelona, el principal encuentro del sector de la logística en España, el sur de Europa y todo el Mediterráneo, y también la principal feria, la segunda, en Europa y en América Latina. Bien, hoy, desde el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, estamos especialmente contentos. Y es así porque, tras dos años de interrupción por la pandemia de la COVID, hoy podemos reunirnos para celebrar una feria tan importante y de referencia en la logística, la vigésimo segunda edición del SIL Barcelona. Y pone de relieve la importancia de este sector para el buen funcionamiento de las economías mundiales. Bien, durante los próximos días pasarán por esta Fira de Barcelona más de 650 empresas. Se presentarán más de un centenar de innovaciones a nivel mundial. También tendremos 80 sesiones repartidas en cuatro stages y más de 300 speakers presentándonos las últimas novedades. Todo ello vamos a recordar en este inicio del primer día del SIL, gracias a nuestros sponsors que ya hemos también presentado en el vídeo anterior. Gracias a AMB, Cimalsa, pero también a Prologis, Project 44, Saba, E-Zone, Dubai, el Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona Activa, la Diputación de Barcelona, Linde, Renfe y Correos. Gracias a todos ellos por hacer posible esta vigésimo segunda edición, como decíamos, del SIL Barcelona. Y ahora sí, vamos a abrir este stage con un panel de 30 minutos poniendo de relieve el impacto de la inteligencia artificial y también del 5G en todas las fases de la cadena de logística. Y por todo ello ya cuento con dos ponentes de nivel. Y vamos a presentarlos, ellos son Eduard Martín Lineros, CEO de 5G Barcelona y SIO, director de comunicaciones inteligentes en el Mobile World Capital. Buenos días Eduard y muchas gracias también por acompañarnos hoy en el SIL Barcelona. Buenos días. Y también a Xavier Domingo, director de la Smart Management Systems Unit de la Digital Technologies Fundación EuroCAD. Este panel con la colaboración, vamos a recordarlo también, de IDOSCAD, uno de nuestros colaboradores del SIL. Bien, ahora veremos en nuestra pantalla todo lo que sería este proceso de la cadena, de la logística. Y yo, mira, empezaría por Xavier. Tenemos diferentes fases, desde el almacén, la parte del supply chain. Bien, pero ¿dónde pondríamos el acento de la importancia de este 5G y de la inteligencia artificial? ¿Es más básico en una parte de la cadena u en otro o se ha convertido en imprescindible, sobre todo después de la COVID? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Cuando estamos hablando de inteligencia artificial y 5G, a veces son palabras que cuestan de entender. Y lo que cabe decir de primeras y de saque, es decir, aplica en todos los sectores, en todas las cadenas y, por supuesto, en todas las etapas de las cadenas de valor. En el caso de la cadena de distribución, en el caso de la cadena de supply chain, en logística en general, podemos distinguir diferentes etapas. Tanto desde la gestión de proveedores, fabricación de materias primas, etcétera. Su transporte, su acumulación, su puesta en disposición hacia los diferentes agentes que intervienen, la transforman y llegan hasta el cliente final. Y, por supuesto, todas las infraestructuras necesarias para ello. Hablando de medios de transporte, carreteras, infraestructura energética, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde aplica? Aplica a todo. ¿Por qué 5G y por qué cambia con la inteligencia artificial? Muy brevemente. Bueno, 5G nos aporta una infraestructura que hasta ahora no teníamos, en el sentido de que podemos aumentar muchísimo la densidad de dispositivos conectados. Se lo explicará mejor, por supuesto, Eduard, pero un ancho de banda muy superior, una latencia mucho más baja. Y esto lo que nos permite, a los que somos de datos, a los de inteligencia artificial, es aumentar y exponencialmente la proliferación, la captación de información de diferentes fuentes. Y eso que nos aporta tiempo real para el conocimiento de las infraestructuras y procesos y una mejor toma de decisiones, gracias a los modelos analíticos que podemos construir con ello. No sé si quizá Eduard con la parte del 5G. Sí, porque Eduard, también podemos hablar en esta línea del 5G terrestre y el 5G satélite. No sé esta diferenciación, si también cada vez somos más dependientes de estas características. Bueno, habría que aclarar un poco, aunque con el tiempo que tenemos no puedo hacer una gran disertación sobre 5G. No, tenemos 30 minutos. 5G, por eso mismo. Yo distinguiría primero, en la línea de lo que comentaba Xavi, para que nos entendiese mejor lo que son las tecnologías habilitadoras, lo que antes se conocían como infraestructuras de telecomunicaciones, que ahora es algo más, y las tecnologías finalistas como inteligencia artificial, que he traducido esto a largot más de la gente que puede estar trabajando, serían los servicios, lo que yo veo que me proporciona la tecnología y después cómo se hace. Entonces, el 5G no deja de ser una familia dentro del conjunto de las redes inteligentes y en el futuro inmediato, o sea, ya, vamos a tener que tener una colaboración íntima entre todas estas familias de tecnologías habilitadoras, satélites, 5G, 4G, que vamos a continuar teniendo, y sobre todo, sobre todo, fibra óptica. Ahora, recordemos que la fibra óptica es necesaria para el despliegue de 5G, por lo tanto, nuestro país está bien posicionado, pero hay que continuar trabajando para que la fibra óptica llegue óptimamente a los centros de distribución logística, a las zonas industriales, a los puertos, a los aeropuertos, y a partir de allí sí que realizar despliegues, capilarizaciones de conectividad total que permitan cubrir todas estas fases de la logística. Entonces, la pregunta, ¿va a ser necesaria la colaboración? Evidentemente, la colaboración no solo con las redes de satélites que utilizan la tecnología 5G, que son las redes satelitales, sino con las redes satelitales geostacionarias, con la fibra óptica, con el Wi-Fi 6, todo el conjunto este de tecnologías habilitadoras, que por cierto, Xavi, utilizarán inteligencia artificial para su propio control. Pero ponemos fechas, porque hablamos del futuro, pero a veces pensamos, bueno, el futuro a corto plazo, a largo plazo, y los plazos para cada uno pueden ser diferentes. ¿Cuándo el 5G será tan imprescindible que sin él no podremos afrontar las disrupciones que se nos presenten en logística? Según el Plan de Acción Europeo de 5G, que promulgó la Comisión Europea en el 2016, que después ha sido desarrollado por los planes nacionales de 5G, plan español, plan catalán, etc., hay una fecha clave que es 2025, no queda tanto para el 2025, en la cual se debe haber finalizado la primera parte del despliegue de 5G. De 5G hay tres releases, por decirlo de alguna manera, estamos viendo la primera release con tecnología DSS y NSA, todavía ahí, Xavi, no tenemos real-time, tenemos ancho de banda, o sea, tenemos mucha potencia ancho de banda, y vamos a tener otro aspecto muy importante para la logística, como es Massify IoT, o sea, hiperconectividad, ¿no?, más de un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Esto debería estar completo para las zonas metropolitanas, para todas las zonas metropolitanas de Europa, y por supuesto las españolas, en el 2025, y ya se debería ver estar en un avanzado estado de despliegue el 5G S.A., que es un puntito bastante más importante porque es el que introducirá real-time, aunque se irá introduciendo poco a poco, tendremos tiempo real, tendremos control de la red por inteligencia artificial, por lo tanto, virtualización masiva de redes privadas sobre 5G, y ahí yo diría que, a mí la palabra imprescindible siempre me es un poco, pero diríamos que será muy diferencial tener conectividad 5G de unas zonas a las que no las tengan, ¿no? En 2025 yo me pondría como la gran fecha, los años 20, los felices 20 en conectividad del siglo XXI vamos a tener 5G, y los felices 30 vamos a tener 6G, Xavi. Xavi, como prescriptor de Eurecat, ¿cómo ves Barcelona en esta puesta a punto para el 2025? Y antes déjame decirte que también a través de la web del SIL nos podéis hacer cualquier pregunta que nosotros recogeremos a través de la tablet y también les podréis preguntar directamente al final de esta sesión. ¿Barcelona, qué? ¿Ha hecho los deberes ya? Hay trabajo por hacer, por supuesto, pero está súper bien posicionada, ¿no? Es evidente que es un polo de atracción de talento, de tecnología, de grandes empresas y se nota, se nota por la facilidad que tenemos los que tenemos la suerte de trabajar vinculados a Barcelona o cerca de Barcelona para poder utilizar estas infraestructuras, ¿no? Me quiero hacer un comentario sobre lo que ha dicho también Eduard en cuanto a la densificación de dispositivos y creo que en ese sentido, cuando llegue a este punto del 5G de despliegue, grandes ciudades precisamente son las que se van a beneficiar seguramente más. A ver, nos vamos a beneficiar todos, pero desde un punto de vista de toma de decisiones, ¿no? De aquello que la inteligencia artificial podrá hacer a diferencia de lo que puede hacer ahora gracias a esta nueva infraestructura, estas nuevas capacidades, creo que es donde se va a notar muchísimo más esta diferencia. ¿Por qué? Porque fijaros que es sencillamente una cosa muy típica en logística, ¿no? El simple tracking, ¿no? Cuando ahora hablamos de traqueo, pues a veces estamos traqueando un camión, un container, lo que sea. Cuando la tecnología también baje de precio y podamos llegar a asignar pequeños ítems de seguimiento, incluso ítems muy pequeñitos, esto lo que va a requerir es de mucha comunicación, con mucha densidad y que nosotros vamos a poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ahora imaginaros, vamos a poder realizar patrones de comportamiento. Eso significa, yo entiendo cómo se funciona el transporte de forma normal, por ejemplo, ¿no? Y de repente veo que esto se está derivando, se está desviando de forma significativa respecto a su comportamiento habitual. ¿Qué es para mí eso? Una anomalía, ¿no? Técnicamente le decimos una anomalía, pero para nosotros, para los técnicos, pero para los decision makers, ¿no? Las personas que gestionan o toman decisiones, va a ser un punto de interés, es un punto en el cual ellos van a prestar atención y les va a permitir tomar esas decisiones. Por eso es tan importante. Y además, hay otro punto para mí muy importante, que es, antes, cuando planificábamos, por ejemplo, ¿no? Solíamos planificar el día anterior o una semana anterior, depende del caso, ¿no? Es muy difícil generalizar, pero en función de la empresa, del sector, etcétera, pues el día antes planificabas tu reparto, tú lo que sea, y a partir de ahí, pues ibas haciendo el seguimiento lo mejor que podías. Entonces, cuando tú tienes esta conectividad en tiempo real, esa capacidad analítica de optimización multicriterio, que decimos, de ajuste automático frente a un impedimento, una desviación respecto a lo previsto, eso es una potencia brutal. ¿Por qué? Porque el que está en una situación crítica, un camión se estropea, por ejemplo. ¿Cómo reparto la carga de forma óptima? Y atención, que nos vienen todos los indicadores de impacto ambiental. O sea, cuando una empresa... De esto hablaremos en una única sesión, imagínate, porque sabemos de la importancia. Por eso, imaginaros, cuando una empresa hace una rotura de stock y de repente tiene que llamar a un avión para que le traigan una pieza de repuesto, eso tiene un coste económico brutal, pero ambiental también. Entonces, este tipo de gestión que ahora podremos hacer, pues toma una nueva dimensión, ¿no? Y, por supuesto, gracias a las capacidades de cómputo que ahora tenemos, ¿no? Podemos automáticamente adaptarnos, somos resilientes. Existe, me permites... Sí, claro. Existe, totalmente de acuerdo, existe un paradigma, si hablamos de logística grande, no solo industrial, creo que debemos también hablar de la logística de las ciudades. El impacto que va a tener en las ciudades... Existe otra fecha clave en el desarrollo, en el despliegue de 5G, que va a ser la licitación de las frecuencias milimétricas, lo que se llama milimétricas, más allá de los 26 gigahercios, que nos va a posibilitar el despliegue de redes privadas, en redes privadas de uso para las empresas, no solo en polígonos industriales, en el puerto, que es muy importante, por ejemplo, o en grandes zonas logísticas, pero también en el concepto de las smart cities. La pequeña logística de las smart cities, y si hacéis una sesión sobre medio ambiente, también puede tener un impacto importante, aparte de otras muchas cosas, como puede ser vehículo eléctrico, etcétera, etcétera, el reequilibrio energético, en la ordenación en tiempo real de los servicios, por ejemplo, de paquetería. Los servicios de paquetería en una ciudad son... No nos damos cuenta, pero es muy importante la gestión de los aparcamientos, la gestión de... Entonces, la combinación de los nuevos modelos de ciudad, como el que está lanzando adelante Barcelona, que al principio parecen contradictorios, se pueden explicar mucho mejor con la aplicación de estas tecnologías, lo que pasa es que los tiempos de convergencia, van muy rápido, pero tienen su tempo. Entonces, la licitación de las frecuencias altas, que van a permitir desplegar 5G SA, y por lo tanto tener decisiones en cuanto a la pequeña logística de la ciudad, va a contribuir a la configuración de estas ciudades inteligentes. Para ir terminando, Xavi y Eduard, si no lo veis también nos podéis poner de pie. Podríamos muy rápidamente ir punto por punto de esta supercadena de logística, para también justificar que tenemos aquí una presentación muy bien esquematizada, y nada, citar brevemente en cada una de ellas el impacto de la inteligencia artificial o del 5G, con la justificación necesaria. ¿Podemos hacer el resumen? Mira, también lo tenemos aquí en la pantalla. Sí, sí, está aquí. Venga, pues vamos aquí repartiendo juego. Xavi, empieza. Venga, en los centros logísticos, que sería la primera etapa, y si me permitís, incluso la gestión de proveedores en general. ¿Qué vamos a poder hacer? Vamos a poder hacer, primera, entender cómo se comportan para con nosotros. Cuánto tiempo tardan en proveernos, a qué precios, con qué frecuencia, etcétera. Cuánto nos ocupa en nuestros espacios. Hay que hacer una gestión de los almacenes, tanto sean nuestros como compartidos. Eso también es una historia con las Smart Cities, de los microhubs, etcétera, etcétera, donde vamos a tener ahí espacio para almacenamiento. Y, por supuesto, teniendo en cuenta nuestra demanda, gestionar toda la parte de transporte. Hay una cosa que no hemos tocado, que también es importante, luego vamos a supply, pero hay una cosa importante, que es la parte de gestión de fuerzas de trabajo. Es decir, estamos hablando de tecnología, de almacenes, de camiones, de vehículo eléctrico autónomo, autogestionado, pero hablamos de las personas. El hecho de poder saber cuál es nuestra carga de trabajo en nuestros procesos, también nos permite hacer una gestión óptima. ¿Cuántas personas necesito? ¿En qué posiciones? ¿Con qué skills? ¿Cómo retengo el talento? ¿Cómo los asigno en posiciones que les motivan? Hay muchos temas ahí que también se pueden trocar. Bueno, de hecho, la transformación digital no va de tecnología, sino que va de procesos, básicamente. Bueno, va de personas y de cómo los procesos, estas cadenas de valores, estas cadenas de producción se modifican. El transporte, por decirlo así, más o menos. Centros logísticos, ¿cómo llevamos esto donde sea? Lo que hemos identificado, bueno, Xavi, porque esto es de Xavi, esto es de Xavi, que es un crack haciendo diapos. El control de flotas, a partir de ahora es mía, que lo sepas. El control de flotas, por decirlo de alguna manera, enlaza con lo que yo he explicado. Y vamos a tener ese transporte muy importante para mí en el caso de las smart cities, de las grandes metrópolis, porque se ve muy bien. Pero tengamos en cuenta que en los grandes proyectos de despliegue 5G en Europa tenemos los corredores 5G. Los corredores 5G son vías de comunicación. En el caso de los proyectos europeos son vías de comunicación transfronteleras, donde en el transporte por carretera y en el transporte ferroviario vamos a tener cobertura 5G, no solo para el uso y disfrute de los usuarios de la autopista, sino también para el control y la mejor gestión, por ejemplo, de los grandes convoyes de camiones autónomos y de los grandes convoyes de camiones conectados que van a ser los primeros que vamos a ver. Esto también va a ser una revolución, serían como los ferrocarriles por las carreteras. Y ahí 5G, última versión, con el edge computing, con el slicing, va a proporcionar nuevas posibilidades de una mejor gestión de estos convoyes. Con slicing, que es una cosa que ahora no entraremos tranquilos porque se mejora la ciberseguridad, que supongo que tenéis una sesión de ciberseguridad para hablar con esto que da para la otra sesión. Si seguimos un poquito y vamos para la fábrica, ¿no? Al final, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Mezclar, sí, claro, las fábricas ya hacen mantenimiento predictivo, ¿no? Entender diversas cosas. Uno, cómo se comportan nuestros proveedores, cómo se comporta nuestra demanda para el proceso de fabricación y los almacenes que ya habíamos comentado. Pero, ¿qué añadimos? Mantenimiento predictivo y gestión de las personas, ¿no? Cómo se comporta nuestra infraestructura, cómo se comportan nuestras carreteras, las carreteras, que ahora hablamos de vehículo autónomo, van a ser inteligentes, van incluso a detectar atascos, accidentes, se va a comunicar todo. Porque un atasco, un accidente, es un retraso en el suministro de mi materia prima. Y eso implica que mis órdenes de trabajo en fábrica probablemente se retrasen y tenga que balancear. Si es una empresa grande, quizá lo salto hacia otro centro. Si es una empresa pequeña, voy a tener que activar mecanismos de contingencia para avisar a nuestros clientes o buscar proveedores alternativos, ¿no? Todo esto es lo que nos permite esta hiperconectividad. O sea, por tanto, mantenimiento predictivo, y lo digo porque es un indicador, en industria, un indicador muy típico que es el OEE, ¿no? Que habla de rendimiento, habla de disponibilidad y de calidad, ¿no? Si me permitís, añado environmental impact también, ¿vale? Pero la productividad me depende de todo ello. La disponibilidad me depende de que me llegue el producto, en cierto modo. Pero también me depende de que mi infraestructura esté disponible, lista, que esté funcionando en correcto estado. Por eso el condition, bueno, el análisis de la condición de nuestra infraestructura es también muy importante. Totalmente, los aspectos predictivos ya para acabar, así muy rápido, todo el círculo. Los aspectos predictivos van a ser fundamentales en el just-in-time, por ejemplo, quizá tendiendo a algunas teorías sobre el no almacenamiento y las nuevas maneras de construir toda la cadena logística. Ahí sí que, y no lo voy a restringir a 5G, la conectividad inteligente, es decir, la conectividad adaptable, utilizando inteligencia artificial, por supuesto, y utilizando la nueva configuración del cloud, que es algo que conlleva en las redes inteligentes, nos va a permitir tener esa inmediatez, la predicción, poder prever cuellos de botella, no solo en la producción de las factorías, sino también en esa capilarización de los productos. Y para terminar, impacto en el cliente final. Bueno, para mí es evidente, ¿no? Vas a conocer muchísimo mejor la trazabilidad de tu producto en todos los sentidos. Depende de las del país, aquí quizás somos un poco, no tenemos tanto en cuenta, pero si vas a países nórdicos, el impacto que tiene ambiental de una empresa, bueno, los clientes tienen muy en cuenta qué tipo de producción tienen las empresas cuando están adquiriendo productos, ¿no? Esto llegará, por supuesto, también llega a la información de cómo está tu reparto, cómo está tu producto, desde un punto mucho más transparente, ¿no? Hasta ahora un poco dependemos de cuándo nos va a llegar y ahora tendríamos una información mucho más directa. Y creo también que nos hemos comentado que también es importante el impacto de las nuevas infraestructuras energéticas. Cómo van a funcionar, lo digo muy breve, que sé que es tarde, toda la parte de generación de energéticas renovables, ¿no? Cómo esto impacta en nuestra infraestructura para su correcta distribución de esta capacidad energética y, por supuesto, todo el tema de los puntos de carga de vehículos eléctricos. Pues vamos hacia el vehículo eléctrico, vamos hacia el vehículo autónomo, vamos hacia sistemas autónomos, robotitos, drones, etcétera, que se van moviendo, van a estar interactuando con nosotros. Hay que gestionar muy, muy bien cómo esto funciona, lógicamente, para dar al cliente lo más importante, que es un servicio de calidad, ¿no? ¿Qué queremos al cliente? El mejor producto cuando él o cuando la empresa nos lo pide y, por supuesto, en el tiempo acordado, ¿no? Cumplir con los service level agreements. Yo solo añadiría esto, precisamente, lo último que has dicho, la calidad. Si combinamos a comunicaciones inteligentes, inteligencia artificial, arquitecturas distribuidas, blockchain, no solo vamos a tener trazabilidad, sino vamos a tener control por el usuario final de la calidad del producto y la veracidad del producto. Hablamos mucho de control, pero creo que estamos positivando, ¿no?, el concepto de control. Por supuesto. Vale. Bueno, yo creo que ha quedado muy detallado. Lo único que me ha surgido una última pregunta es, cuando hablamos de sostenibilidad, lo abordaremos, pero, ¿de inicio puede ser un elemento más disruptivo? Porque son deberes, ¿eh?, al final. Bueno, al final la Comisión Europea marca unos límites de emisiones y una neutralidad, creo que hay dos etapas, ¿no?, 2030-2050, disculpad que no me sé las fechas exactas. Y 25, con la inteligencia artificial. Bueno, 25 es el 5G, correcto. Bueno, pero que hay unas fechas marcadas donde las empresas van a tener que adaptarse y, al final, a veces, la normativa también fuerza o promociona que esto pase. Es muy importante y creo que las nuevas generaciones, el pensamiento que tienen cuando están adquiriendo productos ya son diferentes, ¿no? Quizá antes mirábamos un poco más el precio sin mirar absolutamente nada más que eso y ahora yo empiezo a ver, al menos en los alumnos que tengo en la universidad, por ejemplo, el tipo de producto que adquieren es diferente. Ya miran el impacto ambiental, ¿no? Es que esto es sostenible y pienso, ostras, te has gastado muchísimo dinero. Pero es lo que viene, ¿sabes? Bueno, es el proceso, la sostenibilidad no es algo que se pueda adquirir de un día para otro, es un proceso y, a veces, los procesos para optimizar requieren desoptimizar al principio. Sí, estos son procesos... Lo interesante es que este proceso intermedio sea lo más corto posible. Pues muchas gracias, Eduard Martín Lineros, CEO del 5G Barcelona y CEO, director de comunicaciones inteligentes en el Mobile World Capital. Muchísimas gracias hoy por estrenarnos aquí en el SIL después de dos años. Y a Xavier Domingo, director of Smart Management Systems Unit de la Digital Technologies Fundación EuroCAD y también a nuestro colaborador IDOSCAD. Nosotros hacemos una breve pausa, volvemos desde este stage de Logistics and Industry. Recordad que tenemos cuatro stages repartidos en FIRA de Barcelona y después seguiremos hablando de las cadenas de producción. Muchas gracias. Gracias. A nosotros. Gracias. Muy bien.